Aprender a confeccionar y dirigir tu propio proyecto de YouTube no tiene por qué ser costoso y tampoco requerir mucho tiempo. De hecho, te cuento que en Resorte Media hemos creado un taller de apenas dos horas para darte a conocer ese fascinante mundo y que tengas las nociones más que básicas para saber a qué te enfrentas a la hora de navegar por YouTube o Facebook. Puedes llamar o inscribirte al 829-741-3061 y participar junto a otros colegas o personas interesadas en grupos de apenas 10 personas. Leonel Fernández estuvo cerca de volver a ser presidente de República Dominicana en el año 2016. Pero como recordarán muchos de ustedes, se le impidió el kirinazo, aquella vinculación que hizo aquel personaje del mundillo de las sustancias ilícitas de que Leonel Fernández le debía la considerable suma de 200 millones de pesos. Pero luego en el año 2019 fue un factor no humano, pero sí orquestado por un homo sapiens, el que se puso en su camino hacia la silla presidencial. Un bendito algoritmo que, según la narrativa de la fuerza del pueblo, hizo que el candidato del PLD terminase siendo, como saben todos, Gonzalo Castillo. Pero ahora, en el año 2022, faltan años y algo para las elecciones y estamos viendo que es otro el factor que se pondrá en su camino, a pesar de que muchas personas en su entorno, a pesar de que gente de fuera ya pronostica que Leonel Fernández, de manera indefectible, será el vencedor de esa contienda. Entiéndase que volverá a ser presidente de la República Dominicana. Pero a todas esas personas que cantan o tienen aires de triunfalismo de cara a Leonel, yo les voy a pedir que, digamos, que se tengan un poco de paciencia. Porque hay dos hechos que a ellos deberían llamarle a mucha preocupación. Por ejemplo, y este es el primero, la reunión, la conversación, el encuentro, entre comillas, fuera de guión, de Luis Abinader y Danilo Medina en el velatorio de la madre de Temístocles Montaz. ¿Acaso creen ustedes que en ese encuentro, Temo, no, Temo no, Danilo y Luis Abinader se pusieron a hablar de lo estupenda que les va la vida? No, ellos hablaron temas de poder. Y qué casualidad que ahora mismo Luis Abinader y Danilo Medina tienen un enemigo en común. ¡Qué bendita ironía de la política dominicana que el individuo que llevó a Luis Abinader a ser presidente en detrimento de Danilo Medina es ahora el enemigo en común del expresidente Medina y de Luis Abinader. Me refiero a Leonel Fernández. ¡Que no le quepa a ustedes duda de que ese fue el gran tema junto al de Donald Guerrero! No había que estar en esa reunión. Ese es el primer hecho que debe preocupar a Leonel, que no estuvo ahí. Esa reunión, esa conversación de alrededor de 25 minutos de Luis Abinader y Danilo Medina. Y voy a estar repitiendo esto porque fui el primero que dije a apenas dos o tres meses de Luis Abinader llegar al poder. Me dije, el aliado natural en lo adelante del presidente es Danilo Medina. Porque en la medida que Leonel Fernández se convierta en una amenaza para él, el otro, que era su adversario, pasa a ser entonces por inercia su aliado natural. ¿Y cuál es el segundo hecho por el cual en la fuerza del pueblo deberían estar preocupados? Oh, señores, la presencia de Majín Díaz en el Palacio Nacional. Luego de esa reunión de Danilo y Luis Abinader, Majín Díaz va al Palacio y no solo se reúne con Luis Abinader, sino que el presidente de manera inteligente lo exhibe a la opinión pública. Pero ese es un metamensaje para Leonel Fernández. Y si usted me pregunta a mí a qué rayos fue Majín Díaz al Palacio, yo diría, bueno, él fue a culminar una conversación, entiéndase, la de Luis y el expresidente Medina, pero también fue a llevar una información. Una información. Y aquí para que usted comprenda o termine de entender por dónde yo voy en este comentario, en esta reflexión de poder, tenemos que remontarnos entonces atrás, pero no necesariamente muchos años atrás. Recuerden ustedes cuando en el año 2018, 2019, se destapó que supuestamente a través de la DGI se estaba acorralando a los empresarios que estaban, digamos, auspiciando el proyecto presidencial de Leonel. Un empresario ahí, el dueño de Metro, que se dice, se dice que lo quebraron a Drede para sacarlo de circulación porque él estaba apoyando groseramente a Leonel Fernández. Ya saben ustedes por dónde es que voy. Reunión de Luis Abinader y Danilo Medina, a la vista de todos. Horas después, va Mahín Díaz, exdirector de impuestos internos. El mismo que dirigió ese organismo del Estado, cuando se dio aquella acusación, se reúne con el presidente. Horas después. ¿A qué fue él? A llevarle el listado. Oigan bien, señores, comprendan. Un director de impuestos internos se reúne con el presidente. Horas después de ese mismo presidente reunirse con un exmandatario en cuyo gobierno se le acusó a ese mandatario, entiéndase Danilo Medina, de haber mandado a su director de impuestos internos asfixiar a empresarios que apoyen a Leonel. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? La repetición de la misma jugada. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esa es la lectura que le damos. Algo que sobrepasa en magnitud lo que ocurrió en el grinazo. Porque en el grinazo el golpe fue unilateral. No fue fragmentado. ¿Me explico? Fue un tema, un conflicto que no pasó de Leonel y Crino. Pero tener empresarios que sospechen o que tengan el temor que una vez más se va a repetir aquello del 2018, 2019, vamos a apoyar a Leonel. El miedo, el cuco. Entonces, eso es algo que es más complejo. Porque involucra no solo a más personas, sino el tipo de personas. Estamos hablando de empresarios. Es por ahí que va la cosa, señores. Danilo, ya esto es, digamos, como lo estoy ya viendo yo. Danilo le ha pasado a Luis Abinader la idea más efectiva para desbandar el proyecto de Leonel Fernández. Meterle cuco a los empresarios que lo están apoyando. Vean, me reuní con Danilo. Vean que ahora me reúno con su director de impuestos internos. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo Magín? Presidente, mire, hay que estar listado. Claro, yo tengo una hoja, pero perfectamente Magín le puede pasar un USB. Ahí está el presidente. De la S&P Drive ahí está el listado. El listado de los empresarios que apoyan a Leonel. Es por ahí por donde va la cosa. Y créanme que para Leonel Fernández, que la oyente en empresarios sería un golpe más contundente que una segunda parte del Quirinazo. Atención a todas las personas que viven en pareja, viven en matrimonio. Dénse una escapada con Viaja Tours desde el 4 al 6 de noviembre. Vete con tu media naranja para el Blue Bay de Puerto Plata. Refresca la fe en tu proyecto matrimonial con tu media naranja gracias a Viaja Tours. Puedes escribir o apartar tu cubo ahora mismo en el número que ves en pantalla. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida. Conéctate con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente. La energía que te provee ser solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar una gran solución, una gran inversión para toda la vida. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Y como muestra de ello, ahora tiene los medicamentos de hipertensión y diabetes a un 30% de descuento, amén, del ya conocido 20% de descuento en sus demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. La política, como sabrán todos, está vinculada al dinero. Y cuando hablamos de dinero, pues de inmediato entran en juego los señores empresarios de República Dominicana. Y de cara a lo que describí en el comentario anterior, hay un empresario dominicano al cual le toca de lleno este tema, esta situación de Leonel Fernández y Luis Abinader. Y ese empresario es Manuel Estrella, el más importante y poderoso empresario, no solo de Santiago, sino que, hay que decirlo, de República Dominicana. Ha obtenido ese éxito porque el hombre se la juega. Y miren, un militar dominicano destacado, muy polémico, muy controversial, conocido por todos ustedes, me dijo a mí el pasado fin de semana, Anéudis, tú tienes que echar hacia atrás tu narrativa con Manuel Estrella. Porque Manuel, me dice él a mí, Manuel Estrella iba a ser grande con o sin Leonel Fernández. Y me dice, yo quiero que tú sepas que en el año 1996, cuando Leonel fue por primera vez presidente, ya Manuel era asquerosamente rico, ya Manuel andaba en helicóptero personal y ya Manuel tenía su cementera y demás. Y yo le dije, bueno, yo no sabía eso. Si eso es así, pues yo echo para atrás y nada, o sea, no puedo ser mezquino. Ha de ser un hombre entonces brillante. Así que nunca más en la vida diré yo que Leonel Fernández hizo gente a Manuel Estrella. Yo dejo con esa versión de los hechos al gran amigo de Manuel Estrella, Félix Bautista. Dicho esto, señores, lo que sí no le podemos sacar a Manuel Estrella o retirar es que no se puede estar con Dios y con el diablo. No, 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 no. No, en esta ocasión, ese cansito de los empresarios dominicanos de poner huevos o, digamos, en distintas canastas, eso se acabó. Porque ahora, en esta vuelta, Manuel Estrella no podrá estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No estoy con esto diciendo que Luis Abinader sea Dios y Leonel el diablo. No, no, es la frase, básicamente, para que me comprendan. No podrá estar con los dos al mismo tiempo porque, en efecto, él es un gran amigo de Leonel. Pero, y esta es una revelación, si tenemos reelección, se debe al grupo de Santiago, capitaneado por Manuel Estrella. Que, en un momento, que voy a revelar en otro capítulo, para no tirarlo todo en uno solo, se dio la situación en la cual Manuel Estrella y ese grupo de Santiago le dijo al presidente, dele para allá con la reelección, que usted cuenta con nosotros y haremos lo que haya que hacer para que eso se dé. El mismo grupo de Santiago que está preparando a Raquel Peña para lanzarla por si no se da el tema de la reelección. Pero, anyway, de todas formas le dicen, mire, dele para allá, no se preocupe por eso, dele, presidente. Si Luis Abinader prosiguió con la reelección, se debe a que creyó en el apoyo que le ofreció el grupo de Santiago. Esa es una realidad de poder en República Dominicana. Pero ese es el mismo Manuel Estrella que no puede pretender, entonces, en esa misma línea, apoyar a Leonel Fernández por detrás. No en esta vuelta. O él está con la reelección o está con Leonel. Porque yo no concibo a Luis Abinader que se ponga de relajo en ese jueguito. Digo, yo no sé, pero ver, usted ver, Manuel Estrella apoyando al mismo tiempo a Luis Abinader y Leonel Fernández, es como jugar con fuego. Así de simple. Por lo siguiente. ¿Usted imagina eso? Y que de repente, entonces, Luis Abinader siendo presidente y se percate de eso, de ese doble juego. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿O qué pudiera hacer? Él es el mandatario. Con una simple frase de él puede hacer que ocurran cosas. ¿De qué hablamos al principio? De impuestos, de empresarios, de lo que le hicieron a los amigos de Leonel en el 18, en el 19. Por más poderoso que sea Manuel Estrella, hay situaciones que es preferible evitarlas. Y una de ellas es no tentar el ego de un presidente. Si no, pregúntele usted eso a Ramoncito Báez Figueroa en el episodio Hipólito Mejía. ¿Y qué terminó ocurriendo? Bueno, pues que a uno le quebraron el banco. Bueno, o se lo cerraron y estaba quebrado. Y el otro terminó saliendo del poder. Es una breve reflexión al pasado, como quien dice. O una vuelta al pasado. Yo no veo, en esta ocasión, a un Luis Abinader que una vez se fue con la reelección, la ponga en peligro. Porque el mismo hombre que le dijo, dele para allá, está al mismo tiempo inflando a su principal adversario. Por eso digo, o apoya la reelección, o apoya a Leonel. Me refiero a Manuel Estrella. Pero en este caso, estoy diciendo aquí, y que me desmienta Manuel si no es así. Él le dijo al presidente, dele para allá con la reelección. Y por eso fue que ustedes vieron a Luis Abinader en su discurso del 16 de agosto en Santiago. Y eso se lo pidió el grupo de Santiago a él. No había necesidad de que el presidente fuera para Santiago, pero fue. Y dio su discurso allá y a la hora que ellos querían, en la noche. Así están las cosas en República Dominicana. Leonel Fernández debe estar preparado ahora para lo peor. Lo van a asfixiar económicamente. Vamos a ver cómo podrá el expresidente Fernández salirse de abajo de esta patana.